Bueno, amigos de PuroDotor, hoy estamos acá muy contentos de presentar la nueva Chevrolet Montana, que es un vehículo que está hecho casi desde cero, porque está montado sobre un formato muy interesante, que es la plataforma para mercados de los carácteres de U. Esta plataforma es compartida por la misma plataforma que tenemos por Strackers y Porboni. Es una plataforma muy interesante, porque desde la versión básica hasta la versión top, con 6 bolsas de aire, 5 situaciones de seguridad, de 3 puntos en todas las plazas, 10 cabeceras en todas las plazas, frenos con ABS, distribución electrónica de la frenada. El Road Chirrolet no está en el Win 24, o extra minicotor, de 102 litros, 3CV. Es un vehículo integrado público que le da una potencia de 130 litros, de 130 caballos, y 190 litros de todos. El vehículo que es capaz de manejar la carga para la que está diseñado, que es 600 kilogramos de enfocada trasera. En este vehículo tiene el equipamiento interior, cuenta por una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto CarPlay, además de que podemos controlar con, controlar y personalizar todas las opciones del vehículo, como pesamos los pulgados en los productos de Chevrolet. Día de martes, por un conjunto con la pantalla, de info entretenimiento, todo ese sistema está enfocado al conductor que se permite, o que se evita que el conductor se distraiga cuando tenga una, un rack, cuando tenga movilización, o haciendo cualquier maniobra. El precio, es un precio no interesante, el vehículo que arranca tiene los 38 mil dólares, que le va a encantar a todos los que los conduces. Gracias. Gracias. Gracias.